¡Suscríbete! 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 ¡Lo pago! ¡Lo pago en la espalda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Dale, Lucas! ¡Dale, Luka! ¡Dale, Luka! ¡Se va! ¡Miniaki, juega! ¡Nano, espalda, Nano! ¡Vamos a lastimar, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡A mí qué juego de él! ¡A mí qué juego de él! ¡Mirad! ¡Andate, andate, andate! ¡Andate, andate! ¡Acá, acá! ¡Bien, Nano! ¡Bien, Nano! ¡Bien! ¡Nico, listo! ¡Fuera! 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 ¡Eso! ¡Ven! ¡Dale! ¡Pase! ¡Pase! ¡Dale! ¡Buena! 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 ¡Vamos! ¡Pase! ¡Vale! ¡Cerrá! ¡Medilo, Kevin! ¡Vamos! ¡Presípulo! ¡Galí! ¡No le saló! ¡Aí ganá! ¡Son dos! ¡No! Parate arriba de la pelota ahí, Luca. Parate arriba de la pelota. Parate arriba de la pelota, me gusta, me gusta. Parate arriba de la pelota. 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 ¡Bien Lucita! ¡Abrí la batiz! ¡Ahí no va! ¡Seguí la luca! ¡Se le fue! ¡Se le fue! ¡Casi pasate! ¡Ah! ¡Bien, mano! ¡Para 2! ¡Para 2! ¡Equipalo Martín! ¡Equipalo Martín! ¡Vuelta! Dale Nacho ehh Ahí gana ¡Está te buena Nacho! ¡Ahí gana! ¡Ehh! ¡La mano! ¡Vuelta! 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 ¡Si, si, si! ¡Si! ¡Mira! ¡Dale! ¡Y mi hija! ¡Dale! ¡A哪 con el rebote! ¡Suscríbete! ¡Dale, dale! ¡Buena, buena! ¡Dale, Pipe! ¡Dale, Pipe! ¡Bajale! ¡Bajale vos, Nano! ¡Bajalo, bora, bora! ¡Bien, Nano! ¡Bajalo! ¡Bajalo, bora! ¡Bajalo! ¡Tanquilo! ¡Vete de atrás! ¡Bajalo, boludo! ¡Bajalo, tequila! ¡Baja! ¡Bajó, bajalo, nosotras! ¡Vamos arriba eh! ¡Arribajes, bajes! ¡Drludo! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Bueno... ¡Pierro! 0, zero mare ¡Gracias! ¡Ay, me he��os! ¡Berchan, tengo dos ! ¡Te pega! ¡Van, van, 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 van! ¡Parado! 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 ¡RANKON! ¡Abrilo! ¡Abrilo! ¡Aguanta! ¡Lapu! ¡Cabeza arriba, dale! ¡Ya entra, dale! ¡Déjalo jugar, déjalo jugar, Mati! ¡Ya salí, pico, dale! ¡Arriba, dale! ¡Cabeza, golida! ¿Qué están los daños? ¡Puera vuelta, Mariano! Me están los daños, cu neutralo, eh? ¡Untale, Cub cantamos, eh! ¡ BETA allá, agarras, eh! ¡D fading! ¡Garralo, Barralo, Padan! ¡Eh, eh! Espérrate, espérate arriba y a los pintores... ¡ Münze! ¡Ya murió, sabidio! Paraíso, paraíso Nacho, parado. No, ahí. Paraíso. Mati, Mati. Tranquilo. ¡Vamos! Más de más atrabos. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para! 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 ¡Qué fuerte! Parate, parate arriba de la pelota que pida. ¡Casi me hay falta! ¡Dale! Que tiempo corre. ¡Casi te voy a entrar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya ganas! ¡Arriba! ¡Sapo! ¡Pipo! ¿Qué minuto va? ¡Solta uno, dos! ¡Lapu! ¡Epa! ¡Pipo! ¡Eh! ¡Luca, vuelve! ¡Si, Turco! ¡Línea, línea! ¡Línea! Llega ahí Concha de galona 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 ¡Picá, picá, picá! ¡Esperalo, Nacho! ¡Esperalo, Nacho! ¡Dale, Rodri! ¡No se caen! ¡Parate arriba la pelota! ¡Parate arriba la pelota! ¡Por acá! ¡Tiene que pedir distancia! ¡Tiene que pedir distancia! ¡Tiene que pedir distancia! ¡Tiene que pedir distancia! ¡Van, van! ¡Van, van! ¡Van! ¡Aca como van! ¡Aca uno a uno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Estábamos en la misma edición que ellos! ¡Mati, pati, pati! ¡Estos ya no se vinieron! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nosotros no tenemos miedo aquí! ¡Dale pelada está! ¡Nunca tenemos en equipo entrado! ¡Aquí! ¡Vos! ¡Vivo! ¡Vivo! ¿Está bien o no? ¿Seguí? ¡Puro pamento! ¡No se! ¡Puro pamento! ¡Puro pamento! ¡Puro pamento! ¡Puro pamento! ¡Puro pamento! ¡Pup! ¡DA DHIEN! ¡Sí! ¡Al fondo! ¡Buena, buena! ¡Oh, Dios! ¡Dale que ganare! ¡Dale que ganare! De vuelta, de vuelta Afuera Parado, esperalo, esperalo 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 ahí Esperalo ahí ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Pipe! ¡Y la pelota, Nano! ¡Va, corre! ¡Tira, Camite! ¡Tira, Camite! ¡Gol! ¡Segundo! ¡Gol! ¡Farre! ¡Farre! ¡Tiene que parar, tiene que parar! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Ahí! ¡No te agarras, no te agarras! ¡Y el Lucio! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bien y juega! ¡Bien y juega! ¡Bien, turco! ¡Solo! ¡Está solo! ¡Está solo de antes! ¡Campiedad! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Bien, turco! ¡Vamos! 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 ¡Va Anne! ¡No! 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 No, no. ¡No! 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 Tranquilo. Venga, el pueblo. ¡No! El pueblo. Eh, o alguien. Lo traigo. Venga alguien. ¡No! Dale, dale, dale. Anda, Nico. Anda. ¡Vamos por la fuerza! ¡A vos por la fuerza! ¡Tanquilo! Tranquilo. ¡No! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Espalda, espalda! ¡Se va, se va! ¡Te quedas, te quedas, Lopu! ¡Volvete atrás y no! ¡Te va, te va! ¡Te va, Lopu! ¡Bravo, Lopu! Se van, se van, se van. Mano, mano. Mano, mano. Mati, Mati, Mati. Vamos ahí. ¡Vamos con esa! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Fuegla, Fuegla! ¡Fuegla, Fuegla! ¡Fuegla! 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 ¡Dale! ¡Apuligla! Sí lo sé la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!